Me llamo Sergio Gómez, estamos en un pueblo pequeño que se llama Sanisca de Valle Alta. Hace casi un año hemos puesto una instalación de 11 placas con 5.000 vatios instalados. El primer contacto lo vi por internet o así, contacté con vosotros y la verdad es que la primera sensación ya fue muy buena. Luego fui viendo otras opciones, seguí viendo un poco las opciones pero al final fue una buena opción la de Sumgir. Una oferta muy equilibrada a nivel del equipo que me ponían con el precio que tenía y después la profesionalidad que hubo en la primera entrevista y todo fue bastante rápido. En pocas semanas estuvo montado. Me dijeron que vendría un día, vinieron ese día, muy autónomos, se hicieron ellos el trabajo, lo dejaron todo muy recogido y fue rápido bien, sin ningún estrés. Desde febrero, marzo la factura bajó bastante, más de la mitad seguramente. Ahora llegarán los meses de invierno donde seguramente ahora pues que pongamos tener un 30 o un 40% de ahorro fácil en estos meses de menos sol. Los precios de la electricidad estaban subiendo y nosotros aquí no tenemos gas, toda la casa funciona con electricidad y las placas solares nos ayudan a reducir esta factura. Me han ido contactando cómo iba todo, etcétera, eso sí. A lo mejor pondría alguna placa más para viendo ya los resultados pero bueno, bien, de momento plenamente satisfecho. He sido de los últimos en ponerlas porque antes que yo ya había muchas casas que habían ido poniendo. Después mío, un compañero también de trabajo mío, lo puso también con Sumgiro aquí en el pueblo y a otros vecinos también han preguntado.